¿Estás listo? Muy interesantes que les vamos a contar en este video Así que presten atención y lo vemos juntos Dale, vamos En este nuevo Calling All Devs comienzan diciéndonos Que el sistema actual de refueling recibirá cambios importantes Ya que hoy en día es muy sencillo y básico Actualmente están trabajando duro en la creación del sistema de refueling Cómo será su interfaz, cómo se va a interactuar con ella O en qué parte del HUD la ubicarán En las diferentes estaciones podrán llenarse los tanques de la Starfarer Con combustible de hidrógeno o combustible cuántico Esto dependerá del tipo de tanque que tengamos equipado Ya que un mismo tanque no va a servir para ambas cargas Sino que deberemos decidir cuál equipar Luego de llegar a esta estación podremos decidir cuánta cantidad de combustible cargar En cada tanque Con este combustible en la nave ya podremos salir a repostar a otros jugadores O por qué no también NPCs que requieran del combustible en cuestión Con el sistema Pyro ya dentro del juego esta mecánica se verá beneficiada Ya que en dicho sistema habrá mínimas oportunidades de recargar combustible Y allí es donde entra en juego la Starfarer En la primera interacción los jugadores podrán solicitar mediante el chat Estas asistencias pero en un futuro podrá hacerse utilizando el sistema de beacons Tradicional que funciona en Star Citizen Esta característica requiere algo de trabajo Y como quieren sacar rápido la mecánica Habrá que solicitar repostaje mediante mensajes de texto Ya sea en el chat general o pidiéndole a algún amigo Porque seguramente no vas a querer que todos sepan que estás a la deriva Sin combustible porque te aseguro que todo podría terminar muy mal Ahora bien, cuando alguien solicite asistencia Iremos hasta el lugar y llegar a lo complicado Me refiero a que la Starfarer tendrá un caño o manguera articulada Mediante la cual otras naves podrán reabastecerse de combustible Nos dicen que esto no va a ser sencillo Será algo similar a lo que sucede con la Merlin y la Aquila Pero con una mayor precisión y por ende también riesgo Cuando las dos naves estén alineadas y acopladas Podremos comenzar la transferencia de combustible Decidiendo no solo qué tipo de combustible pasar Sino también qué cantidad y además de esto Qué precio cobraremos por él Buscan que jueguen diferentes factores en estas transferencias de combustible Como por ejemplo la presión que tendrán en su interior Los grandes tanques de la Starfarer La transferencia puede durar unos segundos o minutos Dependiendo la experiencia de quien la realice Si demoramos más de la cuenta Correremos el riesgo de ser encontrados por piratas Que se querrán hacer con el botín del combustible Algo que realmente ningún dueño de una Starfarer querrá Quieren que la mecánica del refueling sea algo más compleja Y nos comentan que en un futuro recargar combustible en las estaciones Tomará mucho más tiempo que hoy en día Este tiempo se verá extendido aún más Cuando la recarga se realice de nave a nave Están trabajando de manera activa y continua en esta mecánica A tal punto que nos anticipan que podremos verla antes de lo pensado quizás Dicha mecánica es necesaria como te dijimos Para poder implementar Pyro Ya que sin ella muchos jugadores que viajarían a este sistema Se quedarían sin combustible para luego poder regresar a Stanton Esto nos da la pauta de que Pyro quizás no lo veamos este año Bueno, todo será una cuestión de tiempo También nos cuentan que luego de trabajar en la minería Consiguieron aprender diversos métodos de trabajo Lo que les facilita hoy el trabajo con otras mecánicas Sobre todo en lo aplicado sobre la Wii de cada mecánica en particular O sea, lo que ves en la pantalla al momento de interactuar con cada rol Claro que a pesar de esto tienen que resolver diferentes cosas Como por ejemplo la situación de la economía Para que el jugador siempre sienta que abastecer a otras naves con combustible Es rentable ya que suele pasar a veces Que en tal o cual parche el jugador siente que algún rol no es rentable Y deja de jugarlo Por esto deben hacer que la economía tenga un equilibrio Y que en todos los roles o mecánicas El jugador se sienta a gusto con las ganancias adquiridas Nos advierten que el reabastecimiento de combustible será riesgoso Ya que si la Starfire golpearía contra objetos Si apuramos el reabastecimiento Si perdemos combustible O incluso si fuéramos a lugares donde las temperaturas son altas Y tendríamos los tanques demasiado llenos Bueno, todo podría volar por los aires Precisamente si tuviéramos los tanques llenos La nave se moverá mucho más lenta que cuando se encuentren vacíos Habrá que saber lograr un buen equilibrio en la carga Para que todo salga como queremos Lógicamente que todas estas características Y algunas más No estarán presentes en la primera interacción Sino que las vamos a recibir en diferentes etapas Tal como ha ido sucediendo con la minería En el futuro el bucle completo de juego Será primero hacer minería Luego refinar Y recién allí podremos ser abastecidos con combustible Por lo que si nadie mina Bueno, ya sabes que pasará Seguro te preguntas Pero ¿Y qué pasó con la Vulcan? No podrá llevar combustible cuántico Solo va a llevar combustible de hidrógeno No podrá ir a Pyro ¿Y dónde quedó aquello de que la Starfire podría refinar Quantum A partir de gases que iría recogiendo? Bueno, respecto a la Vulcan Lo vamos a debatir en el próximo directo Así que no te lo pierdas Y el Quantum Que podría refinar la Starfire Algo que había sido prometido años atrás Al momento de su venta Debo contarte que ya quedó descartada dicha idea Por lo que si tenías una Starfire para ello Y sabiendo además que vas a ser víctima de piratas Bueno, aún tenés tiempo para pensar qué hacer con ella Luego del refueling nos hablaron del salvage Claro que acá debo decir Que me ilusioné con la bellísima Reclaimer Pero nada dijeron de ella La primera interacción del salvage Ocupará el desguace del casco de la nave Con la herramienta correspondiente Iremos derritiendo o desintegrando las partes del casco Todo este material que vamos derritiendo Se irá acumulando en un receptáculo Que podrá ser más chico o más grande Dependiendo el tipo de herramienta que estemos utilizando Con este material que hemos extraído Podremos reparar otras naves Con el simple hecho de pegarle con el láser sobre la parte dañada También tendremos la chance de comprar receptáculos con materiales Para llevar adelante estas reparaciones Por ejemplo de golpear nuestra nave contra un objeto O el simple hecho de que nos disparen y dañen el casco Podremos repararla nosotros mismos Con solo tener la herramienta y el material correspondiente También podremos tomar el material de reparación de naves Que encontremos abandonadas Evitando así tener que gastar dinero alguno Cuando reparemos una nave que se encontraba dañada Esta ya no se verá igual que antes Ya que el material que apliquemos Será algo distinto Para de esta manera poder dejar en evidencia Que la nave sufrió daños en algún momento En caso que estas marcas no te gusten Vas a poder hacer que alguien la repare de forma adecuada Pero para ello deberás pagar Nos dicen que el salvage y la mecánica de reparación Van de la mano una de otra Creen que es el momento indicado Para llevar adelante el trabajo en ambas mecánicas Ya que la persistencia lograda es de gran ayuda para ello Siendo que además entran en juego otras características Y no quieren quedar tan retrasados Con las mencionadas anteriormente De momento en la primera interacción Solo estará disponible la reparación y el salvage a pie Más adelante la mecánica abarcará también a diferentes naves Que trabajarán con lásers O incluso la mismísima reclaimer Trabajando y desgarrando naves Con su enorme garra Si, realmente me vuelvo loco de solo pensarlo Cuando las naves tengan todos sus objetos fisicalizados También entrarán en juego estas mecánicas Con dichos objetos Pudiendo así reparar por ejemplo Una planta de energía Un generador de escudo O cualquier otro componente Nos dicen que muchos equipos Entran en juego para la creación Y el funcionamiento de estas mecánicas Desde la gente de redes Hasta los defectos especiales Que todo funcione como debe Y pueda ser apreciado correctamente Dentro del verso Será algo complejo de realizar Pero aseguran que todo va muy bien Según lo que han planeado Bueno, hasta acá el video del día de hoy Espero que como te digo siempre Te haya servido Te haya gustado Y sobre todo informado Que es lo que se busca con esta serie de videos No te pierdas los directos que hacemos en Twitch Recordá que vas a encontrar todos los enlaces Acá abajo en la descripción del video Si te gustó Como siempre podés dejarnos ese like Podés compartir nuestro contenido Para ayudarnos a crecer Y si no estás suscripto o suscripta Bueno, ya sabes ¿Qué esperas? Dale, suscríbete Así que hasta acá el video de hoy Nos vamos como siempre Deseándoles a todos y todas Una muy buena y gran vida Y ya saben Ciudadanos, ciudadanas Comandantes Si salen al verso Además de legales Vuelen seguro Adiós ¡Gracias!